¡Jajajaja! Quedan 13 partidos de liga, está la Copa Latina por ahí Así que yo diría que entre este episodio y el siguiente terminaremos lo que es la apertura Y nada, vamos a continuar por fin con este partido contra Monterrey Acaban estas dos semanas seguidas de tres partidos en una semana Y ya a partir de aquí pues serán dos partidos por semana, que no es poco ¿Vale? No es poco, pero bueno, por lo menos se reduce la cantidad de partidos, ¿no? Vamos a ir ahora contra Monterrey, ¿vale? ¿Monterrey que está arriba Monterrey? No, pues está abajo, está muy abajo Monterrey no ha ganado un solo partido Y van siete, ¿eh? Monterrey no ha ganado un solo partido y van siete Seguro que me gana No, no, seguro que me gana, tío, seguro que me gana Vamos a ir con el equipo titular, ¿vale? Dejaremos al equipo suplente para jugar el partido de la Copa Latina Y de luego la próxima semana jugaremos con nuestro equipo titular Ya descansado, bien descansado Cuando decía que Monterrey no había ganado ningún partido Quería decir que Monterrey me iba a ganar a mí ¿Vale? Eso es lo que quería decir, ¿vale? He dicho, Monterrey no ha ganado ningún partido Y me ha faltado decir Y no lo he dicho porque se sobreentendía No ha ganado ningún partido Pero me va a ganar a mí, ¿vale? Pavón marca No sé si es el primer gol de Pavón Pero no lleva muchos tampoco, ¿eh? Onda con Boca lleva más que Pavón con nosotros 1-1 de momento 1-1, 1-1 1-1 Vale Acabamos de empatar a uno Contra un equipo que no ha ganado un solo partido Vale Mientras ese empate no siga manteniendo en puestos el playoff Me da igual Vale, me da igual Bustos tiene ya 80 de media Cuidado, ¿eh? Bustos está ya... Está fuerte, ¿eh? Está bastante, bastante fuerte Sarachi lesionado No sé cuánto tiempo Vamos a entrenar a Sosa por si acaso Vamos a entrenar a Sosa por si acaso Porque no sé De cuánto es esa lesión de Sarachi ¿Se ha lesionado en el partido de ahora? No recuerdo yo ninguna lesión de Sarachi Se ha lesionado ahora, ¿verdad? Si se ha lesionado ahora veremos el mensaje Si no, pues... Pues a ver Sí, jugador lesionado 7 días Tiro en los isquios Vale Introducción de negociaciones ahí de no sé quién Y como habéis visto, Sarachi Sarachi que tiene un tirón en los isquios Pues jugar a Sosa El siguiente partido de Liga Vamos ahora con la Copa Latina Vale, Copa Latina contra... Toluca Toluca que ha ganado los dos partidos que ha jugado No sé si han sido en casa los dos, la verdad No tengo ni idea No 0-1 ha ganado al Atlético de Bucaramanga Pues Toluca que ha ganado un partido fuera El otro imagino que se ha sido en casa Juega ahora en casa contra nosotros Nosotros que vamos con el equipo suplente Ya sabéis que no me interesa mucho esta Copa Latina Priorizo La Liga Pero aún así Si podemos llegar lejos en esta competición Pues mejor Tampoco lo vamos a negar Marriendo se ha fallado en penalti Y marca Álvarez Y marca Méndez ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ha marcado Álvarez y Méndez Y estamos ganando ahora mismo a Toluca Y estamos ahora mismo ganando 0-2 a Toluca Ojo, cuidado Cuidado que marca Uribe Marca Uribe Pero aún así ganamos el partido Oye, 1-2 1-2 Victoria Y se pone interesante la Copa Latina Se pone interesante Vale, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que se pone interesante Vale, Bellucci Habéis visto que está con los suplentes Sí, ¿por qué? Por la lesión de Quintero Si no me equivoco Quintero que está ya casi recuperado También Martínez Cuarta Casi recuperado Está lesionado Pero Quintero sí que está casi recuperado Sarachi también De hecho Quintero podría llegar a jugar este partido Vamos a ponerlo Vamos a poner a Quintero Yo sé que Quintero es un jugador que le gusta forzar Realmente no lo sé Pero lo vamos a poner Lo vamos a poner igualmente Y también vamos a quitar aquí a Bellucci Vamos a poner al que estaba Que era Enzo Pérez Y por último Bellucci aquí en el manquillo Y listo, lo tenemos todo listo Todo preparado Para el siguiente partido Que es contra Atlético Nacional Atlético Nacional, si no me equivoco El equipo colombiano Así que seguro que a Quintero le gusta jugar este partido Y vamos allá, tío Sin más Vamos a por otro partido más De esta Superliga Tenemos 13 puntos Vemos allá muchos equipos con 14 Con 12 también Así que el mínimo Despiste El mínimo error Nos va a hacer perder El puesto en los playoffs Cosa que no quiero que ocurra Sinceramente hemos ido Hemos ido a peor, ¿no? Empezamos el primero apertura Acabamos primeros En el segundo acabamos novenos Y ahora estamos octavos, ¿vale? No hemos ido a peor Con respecto al clausura Pero No es que estemos tampoco muy bien Ha marcado Quintero Que ya lo decía yo Quintero quería jugar este partido Sarache que estaba tocando también Claro que sí, joder Esos son jugadores con compromiso, tío Los dos Tocados Juegan Y marcan También lo he tortado Y 3 a 0 Vamos a ganar Pues no, 3 a 0 no 3 a 1 3 a 1 Pero vamos que nos llevamos a los 3 puntos Que era lo importante Y seguimos ahí De momento los playoffs Bien Bien, ¿vale? Llevamos ya casi la mitad 9 partidos Y estamos dentro Vale, estamos dentro Hay que quedarse ahí hasta el final Y puede que hayamos recortado puntos No lo sé Ni lo sé Ni lo vamos a saber Vale, pues tenemos ahí La clasificación de la Copa Latina De momento con la primera vuelta disputada Soy líder Con la primera vuelta disputada Soy líder Hay que decir Vale, hay que decir Que hemos tenido Dos partidos En casa Y uno fuera Vale Y que la segunda vuelta Va a ser al revés Vamos a tener dos fuera Y solo uno en casa Pero aún así Creo que Estamos bien Vale, creo que Creo que estamos bien Y creo que podemos Clasificarnos para Las eliminatorias Es que no sé No sé qué irá después A la fase de grupos Si unos cuartos Si unos octavos No tengo ni idea Pero bueno Entre los dos primeros Parece de momento Que podemos quedar Sacamos cuatro puntos A Tigres Que es tercero Ahora mismo No va a ser fácil Evidentemente Pero bueno Posibilidades ahí Por cierto He aceptado una Cesión De palacios Al Levante ¿Sabes? A un equipo de Europa No sé Un poco raro eso Pero da igual La cuestión es sacar A este jugador de aquí Si lo sacamos al Levante Pues al Levante Vale Llega el partido Contra el Atlético Bucaramanga Que lleva solo Un punto ¿Y que ese punto Fue contra nosotros? Pues no lo recuerdo Puede que sí Ese punto efectivamente Fue contra nosotros En casa El peor equipo De todos Nos sacó un empate En casa Me parece maravilloso Este juego Me parece maravilloso Jugamos ahora afuera Contra ellos Y necesitamos Necesitaríamos realmente Una victoria Para ir bien Tigres que ha ganado 5-0 a este equipo 5-0 Y marca Méndez Marca Méndez Joder Vamos tío Entre Méndez y Álvarez Tío Estamos sacando adelante Esta copa latina Sosa el segundo Claro que sí Claro que sí Cuidado 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 Marca Cárdenas Cuidado Cuidado Que se ha puesto 1-2 Cuidado Que se ha puesto 1-2 Tienen tiempo de empatar Pero no Méndez vuelve a marcar Claro que sí Méndez Méndez está siendo El héroe de la copa latina Tío pero que locura es esta Pero que locura es esta Otra victoria más En esta copa latina Y estamos casi asegurando Ya nuestra presencia En las eliminatorias En lo que sea Yo ya lo he dicho Vamos a ir con suplentes Y estamos yendo con suplentes Y estamos ganando Y estamos cerca De clasificarnos Ojo 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 Vale Quedan dos partidos Uno de ellos en casa Y tenemos la posibilidad De meternos en las eliminatorias Tío Bien vale Muy bien Vemos aquí la convocatoria Se nos van varios jugadores Pero no pasa nada Porque la liga para Vale La liga para Así que no hay ningún problema Vamos ahora El partido contra Boca Clásico argentino El superclásico argentino Boca que tiene un punto más Que nosotros Estamos Los dos equipos del playoff En este momento Y nosotros que vamos a intentar Ganar a Boca Para seguir ahí arriba Y para pasar a Boca Juega a Onda En Boca Juniors Juega a Pavón Con nosotros Y juega a Onda Y marca Era evidente Pero también ha marcado Martínez Y hurtado Y estamos ganando uno dos Y estamos ganando uno dos Y estamos ganando uno dos Y estamos ganando uno tres Pero Méndez ¿Qué te pasa tío? ¿Qué jugadores Méndez? Benedetto Cuidado dos tres Benedetto Cuidado no le va a dar tiempo De hacer nada más Dos tres ganamos A Boca Juniors En el superclásico argentino Con un Méndez Con un Méndez Que está fuerte Está muy fuerte Méndez tío Está muy fuerte Vemos aquí Eh La tabla El grupo Como queráis llamarlo Creo que son cuatro grupos ¿No? Son cuatro grupos No sé qué es lo que hay después de esto Podría mirarlo Vamos a mirarlo Sí Vamos a mirarlo Queda ahí después de Las eliminatorias Digamos Son cuartos ¿Vale? En los cuartos Hay ocho equipos ¿Vale? Eso es así En los cuartos hay ocho equipos Por tanto Si hay cuatro grupos Van a pasar dos por grupo Lo que quiere decir Que con un punto Estamos en cuartos ¿Vale? Porque Si recordamos la clasificación Tigres tiene cuatro puntos Y nosotros diez ¿Vale? Con un punto Estamos En cuartos Con un punto Estamos en cuartos Y nos queda Un partido contra Tigres Y otro contra Toluca Yo Lo he dicho desde el principio No tengo interés en esta copa Pero no la voy a tirar No No me voy a poner Con jugadores de 50 de media Ni mucho menos Si puedo ganarla La voy a ganar Eso sí Con suplentes Y los suplentes De momento están rindiendo Y si siguen rindiendo Pues mejor para ellos Mejor para ellos Y mejor para nosotros Porque vamos a tener ahí Una competición más No nos va a generar Un cansancio excesivo ¿No? Quitando esas Dos semanas que ha habido Ahí tres partidos Que eso sí ha sido una locura Y me parece Me parece Bastante bueno Tío ¿A quién ponemos a entrenar aquí? Pues es una buena pregunta Es Es buenísima No sé a quién ponen a entrenar Sinceramente Vamos a poner a entrenar A Kuztevich Por si hay más lesiones Con las defensas y tal Al fin y al cabo Es el quinto central Tiene buen potencial Kuztevich Y puedes seguir entrenando ¿Por qué no? Aguilar 76 de media Aguilar Que es el segundo central El segundo El tercero Está ahí Está ahí La verdad Rocco también Que llegó como segundo central Puede que ahora sea tercero No lo sé Palacio ha seguido cedido Y el otro también lo hemos vendido Bien Bien, ¿vale? ¿Cómo está Martínez Cuarta? Pues Cerca de llegar Cerca Aún no está, ¿eh? Aún no está Pero está cerca de llegar Sigamos avanzando Sigamos avanzando Y vemos ahí ya El partido contra Toluca Y una oferta de Turquía No me interesa Turquía Antes ha llegado la de Hungría Ni la he comentado La verdad Porque Es una tontería, ¿no? Tenemos ahí el partido contra Toluca A ver ¿Qué calendario tenemos? Después jugamos contra San Lorenzo Lo he dicho Mil veces ya Lo vuelvo a repetir Esta copa es secundaria Si ganamos bien Si no ganamos Bien, ¿tome? A ver Peor Un poco peor Pero tampoco nos vamos aquí A volver locos Iba a mirar ¿Quién se queda ahora? Porque yo creo que Aguilar Tiene más potencial Que Martínez Cuarta Aguilar que Rocco, quiero decir Entonces yo creo que Aguilar Se va a quedar como segundo central Y Rocco como tercero Eso tendría que confirmarlo Y seguramente lo podamos hacer A lo largo del episodio Pero vamos Que de momento se va a quedar así Porque diría que es así, ¿eh? Diría que Aguilar Tiene más potencial Y estando los dos Con la misma media Pues que Aguilar Sea al titular ¿Por qué no? Vamos al partido Contra Toluca Como suplentes Y a por una victoria, ¿vale? A por otra victoria más Una victoria que nos daría El pase a cuartos Y además creo que Claro, una victoria Nos da el pase a cuartos Como primeros, ¿eh? Incluso un empate Bueno, un empate Puf, un empate Lo dejaría abierto En la última jornada Pero una victoria Nos daría el pase Como primeros Un empate Lo dejaría abierto Pero Nos metería en cuartos Así que nada, tío Vamos allá Barrientos ha marcado Para Toluca Santos Borré Ha empatado el partido Y el empate Como digo Nos clasifica para cuartos Vale, pues estamos en cuartos Dependerá de la última jornada Así como en primeros o no Pero estamos en cuartos De esa copa latina En la liga Estamos a 5 puntos El Atlético Mineiro Con la primera vuelta disputada Estamos cuartos ¿Vale? Estamos cuartos Quiere decir que estamos en los playoff Y ese es el objetivo El potencial Sí Vuelvo a Lo recuerdo Rocco tiene 78 Aguilar 80 Son dos puntos más de potencial Porque En igualdad de media Digamos Aguilar está por delante Es así Vale, pues Borré en boca De todos los aficionados Claro que sí, hombre Claro que sí Borré Borré tiene que estar ahí a tope Bien, pues vamos al partido Vamos ahora contra San Lorenzo Vuelve la liga Vuelve la liga Aguilar ahora como titular Después del parón Nos gustaría volver con victoria en casa A mí me gustaría regresar del parón Con una victoria en casa Y Sports No sé cómo lo veis Pero me gustaría ganar en casa San Lorenzo Si puede ser Marca Martínez Marca Martínez Claro que sí Joder, Martínez y Quintero Son dos mediocentros muy buenos Vuelve a marcar Martínez Ahora de penalti Claro que sí Martínez jugador Con más medida del equipo Pues diría que sí Creo que sí, ¿no? Creo que sí No lo sé 2-0 con un doblete suyo Y seguimos ganando partidos Seguimos luchando Por estar en esos playoff En los que estamos Y en los que tenemos que permanecer hasta el final Vemos aquí la clasificación ¿Vale? Estoy en cuartos Tigres está afuera Y me juego con Toluca El primer puesto ¿De qué va a depender? Pues imagino que la diferencia de goles particular Si depende de la particular Si depende de la particular Vuelvo a repetir Soy primero Porque yo he ganado un partido Y hemos empatado el otro En cambio Si depende de la general Pues ahora que dependeremos De los resultados De esta última jornada Vamos con el equipo suplente Vuelvo a repetir Siempre los suplentes A esta Copa Latina Y ya veremos Veremos después Este partido contra Tigres Quien nos toca en cuartos Que calendario nos ponen Donde nos meten las eliminatorias Si es a ida y vuelta Creo que sí Me ha parecido ver antes que sí Que es a ida y vuelta Y puede que sea a ida y vuelta Toda la competición No lo sé eso Amarca a los Santos Borré de penalti Santos Borré Toluca 3 a 0 Vale Toluca 3 a 0 Y Borré Que vuelva a meter de penalti Claro que sí Joder Claro que sí Acosta marca para Tigres Pero vamos Que me tendría que marcar Tigres Dos goles Para que yo no sea primero Me tendría que marcar Tigres Dos goles para que no sea primero No va a ocurrir eso Ganamos 1-2 Y seremos primeros En la Copa Latina En el grupo de la Copa Latina Ahora en cuanto nos llegue El mensaje del premio del torneo Pues veremos Quien es nuestro rival en cuartos Veremos como funciona esta competición Y todo Lo veremos todo Acosta y Kustovic Que suben de media Bien Bien Correcto Correcto Acosta ahora mismo Tiene más media Que cualquier otro portero del equipo Está reclamando la titularidad Acosta está reclamando la titularidad Acosta se desfixió para esto Porque Armani Pues tenía una edad Acosta era joven Con potencial Y claro Ya pues Ha roto su potencial Ha roto su potencial Tío Aguilar igual Llegó gratis No es el mismo caso que Acosta Pero ya tiene más potencial Que Bueno No tiene más media Que Rojo Que era el titular ahora Pero tiene más potencial Y la misma media Pues nada Pues eso se va a quedar así de momento No vamos a hacer ningún cambio más Y vamos a seguir De hecho Tendría que haber cambiado aquí La suplente por ejemplo Y meter a Rocco por Kustovic Tendría que haber metido a Rocco por Kustovic Y lo vamos a meter ahora Lo metemos ahí Y listo Vale Pues vamos a continuar Con Tendría que haber puesto Armani ahí Sí Venga Voy a poner a Armani ahí Vale Si me tengo que quedar con dos porteros Me quedaré con Acosta Que es el mejor Y me quedaré con Armani Y Marcelo Díaz No tengo por qué descartarlo Simplemente me lo quedo como tercer portero Lux Es el que tiene que salir Evidentemente Ya saldrá Te espero En algún momento Vamos a continuar Y vamos a ver Bueno Me han dado el premio en el torneo Uf No me he fijado Claro No me he fijado Porque no me he metido Sí que tenemos premio en el torneo Sí que tenemos cambios de partidos Por lo que tenemos ya Los cuartos de la Copa Latina Vamos a ver Contra quién Jugamos ¿Y cuándo? Vale Esto es prácticamente el final de temporada Vale La Copa Latina continuaría Joder Estoy viendo que la Copa Latina Se nos va a juntar con los playoffs Lo estoy viendo venir Nos ha tocado Coritiba Nos ha tocado Coritiba Con la vuelta en casa Vale Vemos ahí el resto de liberatorios Vale Atlético Paranaense Con Unam Coritiba con River Plate Que somos nosotros Fluminense con Independiente Y Toluca con Pachuca Vale Esos son Los cuatro enfrentamientos de cuartos Bien Bien Pues ahí se va a quedar Ahí se va a quedar De momento Queda todavía para llegar a eso Lo veremos seguramente ya En el siguiente episodio Pero en este Todavía no hemos acabado Todavía tenemos Varios partidos Vale Vamos contra el Santos Vamos contra el Santos Con los titulares Ya los titulares siempre Ya los titulares siempre Siempre en este episodio Vale En este episodio Y en este mes Que habéis visto que tenemos Tres partidos ahí solo Sin partidos entre semana Estamos ahí Regular Vamos a dejarlo en regular Pero ahora hemos cogido el ritmo Estamos ganando Con los titulares Con los suplentes En la Copa Latina En la Superliga Y estamos bien ¿Sabes? Estamos muy bien Estamos muy bien Tío Estamos a punto de terminar De clausura ¿Vale? Cuando digo clausura Digo la apertura Quedan ocho partidos La Copa Latina Que como mucho Pues serán seis partidos Y la final Se juega doble partido Que no lo sé Así que quedan Catorce partidos En total Catorce partidos Es lo que queda De esta Primera parte de la temporada Porque ya sabéis Que se dividen dos Vamos contra el Cruzeiro De nuevo equipo titular Ahora en casa Y ya estamos tan solo A tres Del Atlético Mineiro Que es líder Tan solo a tres Es nada Es nada Podríamos acabar Primeros En la apertura Ya sabéis Que después En los play-offs No sirve de nada Pero bueno Mejor acabar primero Que en noveno Básicamente porque En noveno No vendrán los play-offs Primer play Cruzeiro De momento 0-0 Espero un gol Tío Un gol Quintero ha salido Del campo Está Martínez Está Martínez Ahí todavía Está Martínez Si es que está Martínez Tío Está Martínez Tío El auténtico líder De este equipo Por favor 1-0 Nueva victoria Con gol de Martínez Siempre tío Siempre ese jugador En caso de igualdad De puntos Estoy por detrás De Tigres Y del Atlético Mineiro Vale Es importante saberlo Es importante saberlo El Atlético Mineiro Que ha perdido Tigres Que ha ganado Y que está a 3 3 puntos 3 puntos En los que nos separa Del líder Es bueno Es muy bueno Estar cerca del líder Porque cuanto más cerca Estemos del líder Más lejos estaremos De quedar fuera del play-off Vamos a continuar De hecho El play-off Ahora mismo está El primero fuera Está con 19 puntos 9 puntos menos Vale 9 puntos menos Que nosotros Bien Bien Vale 9 puntos A falta de 7 partidos Es una cantidad Importante Vale Es una cantidad importante Pero no hay que mirar abajo Hay que mirar arriba Y arriba Solo nos superan por 3 El Atlético Mineiro Ha vuelto a perder Y si ganamos a Junior Nos pondremos segundos Como mínimo Estoy mirando el calendario Vale Vale Se plantea un calendario Interesante Se plantea un calendario Interesante ahora Vamos contra Junior En el que creo que va a ser El último partido del episodio ¿Verdad? Si Va a ser el último partido Del episodio Pues ya está Pues acabaremos con esto Y en el próximo Terminaremos La apertura Jugaremos los play-offs Espero Terminaremos también La copa latina Que bueno Pues si llegamos lejos Mejor Y lo veremos todo Lo veremos todo Castillo se ha lesionado En el minuto 1 Y Quintero marca Pero junto a Quintero Tiene que marcar Uy Bueno Marca Pagón Mira No me voy a quejar De que marque Pagón Pero esperaba un gol De otro jugador Este jugador que todos conocéis Que todo el mundo Está esperando en este partido Que marque gol Y confiamos Confiamos No va a llegar Uy No va a llegar su gol Ganamos sin gol de Martínez Esto es histórico Esto es completamente histórico Tío 0-2 Victoria en el último partido Estamos haciendo Una temporada Espectacular Tanto la copa latina Con nuestro equipo suplente Como en la liga Con los titulares Estamos solo 3 puntos El líder que es Tigres Y estamos Muy bien Vale Estamos muy bien En el siguiente episodio Terminaremos en la apertura Jugaremos los playoff Intentaremos ganar Esta apertura Terminaremos también La copa latina Intentaremos ganar También por supuesto La copa latina Con los suplentes Con los suplentes Y nada más Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!